Vamos a seguir ahora con un aviso colombiano. Este es un aviso muy... hay que prestarle mucha atención, es un aviso obviamente de otro país, pero hace hincapié en algo que fue noticia estos días. Que se está viviendo. Que se está viviendo actualmente. Es un aviso en pro del ejército colombiano. Exacto. Es decir, humanizan... Ustedes saben, bueno, esto de las instalaciones de las bases militares de Estados Unidos en Colombia, que provocó que el presidente colombiano fuera por los países, o inclusive obviamente por Argentina, que fuese... Marisa no es la campaña de ese auto. Marisa no es la campaña de ese auto, es de otro. El origen es el mismo, pero no es la campaña de ese auto. Le contratamos a Marisa que nos puso una marca equivocada. Hace memoria, hace memoria. Bueno, para este aviso de Colombia, ustedes saben que se instalan las bases americanas, se siguen instalando en Colombia. El presidente colombiano salió en medio a buscar por los países de América del Sur el consenso. No lo consiguió en absoluto, obviamente, era de esperar en Venezuela. Venezuela, la Argentina y Brasil ahí tibiamente, Chile sí le dio el visto bueno. Es decir, más que nada en cuestión de una buena vecindad lo hacen. Bueno, estos cuatro avisos son para revitalizar el ejército, es decir, lo que está haciendo el ejército colombiano, y está queriendo crear una conciencia, una familiaridad entre los soldados y entre el público, es decir, el pueblo. Convengamos que no es un ejército, digamos, que esté formando parte de una estructura de un país sin, a ver, no es el término, pero sin ser usado. Ellos están viviendo una guerra civil contra el terrorismo. Sí, es decir, es una guerra civil con la FARC, y con el narcotráfico, se entremezclan un montón, por eso está el caso de que Estados Unidos pone sus bases. Esto es el resurgimiento, o como ellos lo denominan, los héroes colombianos. Exactamente. Es decir, se muestra, en general la idea es que se lo muestra a un soldado colombiano en acción de combate, y mientras está parapetado en algún lugar, escondido, esperando en la selva, siempre se desarrolla en la selva o en la estepa, le habla en forma personal a alguien, ¿no? Es decir, yo lo conozco a usted, Le habla a la sociedad toda. Exacto. Hay unos que le dicen cómo va con el negocito, sé que le dieron el crédito, le va a ir bien, y yo, aunque no lo conozco, que ese es casi el remate de todos, aunque no lo conozco, doy la vida por usted. No es la clásica campaña que uno puede estar acostumbrado a ver de reclutamiento. Exactamente. Esto es un reposicionamiento. Y tampoco entra en el, pensamos nosotros, por lo menos el criterio mío, en la campaña de propaganda militar. No, en absoluto. Es una publicidad. De hecho, está hecho por McErickson, y firmado, ¿no? Es decir, por una de las agencias internacionales más importantes del mundo. Son cuatro avisos muy largos, vamos a pasar uno solo. ¿Le digo los títulos? Sí, señor. Río, helicóptero, noche y rescate en helicóptero, que es el que vamos a contar nosotros. Este que vamos a hablar, es decir, los tres anteriores que nombró Luis, que son Río, me dijo... Helicóptero, noche... Noche. Esos tres avisos, básicamente, es el soldado que habla en distintas situaciones... Siempre parapetado, camuflado. Con el ciudadano común, que para él es desconocido, que él dice, le va bien con el crédito, que le dio el banco para poner tal cosa. Yo, aunque usted no me conozca, muero por usted o doy la vida por usted. Y son soldados en situación difícil, porque se los ve... Hay uno de ellos en la que está en la estepa, con los ojos rojos. Con la detención, los ojos enrojecidos. Exacto. Está muy bien logrado. Este cuarto aviso, que es rescate, es un helicóptero que cuenta que va a ir a rescatar, que está rescatando... Está en una operación de rescate. ...de una brigada de Colombia. Escuchemos el aviso, porque tiene... Recién el audio empieza por la mitad. Escuchemos el aviso... Preten atención, ahí es el helicóptero. Armado, artillado, artillado. Se van acercando a un lado a la selva. Una toma en cámara lenta desde abajo, las aspas del helicóptero. Exactamente. Ahí de vuelta en tiempo real, todo baja el helicóptero, está protegido por soldados alrededor. El césped que se mueve, el ruido a las... Las aspas. Las aspas. Ahí el soldado que estaba parapetado, dice que vengan y vienen corriendo varios soldados con un herido. Con un herido en caramelo. Otro helicóptero que hace apoyo al río. Miren las caras de los soldados de angustia y de desesperación. Muy dramatiz... Muy bien dramatiz... Hay una dramatización que está marcada por una mano que se levanta desde la camilla. Es una sensación bastante fea. Exacto. Ahí está. ¿Ves? Me levanta la mano. Se ve la mano. Pidiendo ayuda. Ahí lo sube y empiezan a disparar. Este helicóptero se está evacuando una unidad del ejército. Un atillador. ¿Por qué? Un oficial. Un suboficial. Dos enfermeros. Y también va quien atentó contra ellos y el país. Solo un héroe protege la vida. Sin portarla de quién. Los héroes en Colombia sí existen. Es decir, cierra con el ejército de Colombia eficiencia con transparencia. Justamente queríamos traer este aviso porque ellos están rescatando al guerrillero. Al guerrillero. Es decir, todos los que van enumerando, los rescatistas, los médicos, los enfermeros, que son todos del ejército colombiano, y uno al principio cree que es un soldado herido. Es un soldado. Y sin embargo están rescatando también a un guerrillero. Bueno, vamos a un corte un aviso muy interesante para verlo, muy bien fotografiado, aparte del mensaje muy actual, ¿no? Ahí vamos a corte. Están acompañando al blanco y al negro Universidad Atlántida Argentina para que le pongas un título a tu vocación. Canal 79 todo el tiempo a las 24 horas. Milla neumáticos dos millas para miles de kilómetros seguros. Tarjeta Mira es muy bueno tenerla. Mal tiempo Buen tiempo Todo el tiempo por Canal 79 las 24 horas Convertimos tus viejos cassettes de video a DVD o al formato que desees Videoconversión Llámanos 491-6845 Convertí tus neumáticos usados en flamantes Brixton Plan canje de milla neumáticos Aprovecha y anda seguro Todas las tarjetas 6 cuotas sin interés Milla neumáticos Independencia y Falucho